La tarde del miércoles, personal de la Fiscalía de Jalisco localizó e inhumó siete cuerpos en una vivienda deshabitada del fraccionamiento Villa Fontana Acua en Tlajomulco de Zúñiga, este jueves fueron las dos en menos de 24 horas, han sido localizados 11 cuerpos en fosas clandestinas localizadas en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. La tarde del miércoles, personal de la Fiscalía General de Jalisco localizó e inhumó siete cuerpos en una vivienda deshabitada del fraccionamiento Villa Fontana Acua. Este jueves, otros cuatro cuerpos fueron ubicados en ese mismo punto. Según los primeros informes, algunos de los restos presentan evolución cadavérica de 24 horas. Seguimos con la investigación con el Instituto Jalisayense de Ciencias Forenses, para la ubicación e identificación de cada uno de los cadáveres que ahí se encontró y ver su situación jurídica, cuánto tiempo aproximadamente tiene que fallecieron y enterrados de acuerdo a los dictámenes, indicó Raúl Sánchez Jiménez, fiscal general de Jalisco. Al parecer, uno de los cuerpos pertenece a una mujer. No se descarta que la exhumación de estos once cuerpos esté relacionada con el hallazgo de otras cuatro osamentas en los fraccionamientos Chulavista y Lomas del Mirador, durante la semana pasada, en el mismo municipio de Tlajomulco. Localizan fosas con restos humanos en Jalisco. Hay un detenido. El pasado 13 de marzo, fueron encontrados restos óseos en fosas clandestinas, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. A través de un comunicado se informó que a estos restos óseos se les practicarán pruebas genéticas de ADN para esclarecer los hechos que se registraron en una finca que está en construcción, ubicada en el predio conocido como el Camichín, sobre el camino antiguo a Huacapán-El Rodeo, en el municipio de Autlán de Navarro. La localización de la fosa fue producto de las investigaciones llevadas a cabo por personal de la Fiscalía General del Estado, a un detenido de nombre Gerardo, N., de 25 años de edad, con domicilio en la colonia Bellavista, en el municipio mencionado. El sujeto fue detenido por delitos contra la salud, modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión y con armas de fuego, quien de acuerdo a las investigaciones informó la ubicación de los restos óseos, dándose también el aseguramiento de armas y vehículos. Los vehículos asegurados son una camioneta marca Toyota, línea Tacoma, tipo Pick-Up en color blanco, un vehículo marca Volkswagen, en color rojo, una camioneta de la marca Toyota, línea Tacoma, en color negro, tipo Pick-Up doble cabina, otra camioneta marca Ford, línea Escape, en color blanco. Asimismo, se decomisó un fusil, una pistola semiautomática, 194 cartuchos calibre 7,62x39, dos cartuchos calibre 9 milímetros, un chaleco táctico color verde, con placas balísticas, dos cargadores, de los cuales uno se encuentra abastecido y el otro vacío, 12 tiros calibre 40 milímetros, uno 38 milímetros y un segundo calibre 32 milímetros y dos granadas, una tipo mazorca. En el lugar se presentaron peritos del Instituto Jalisayense de Ciencias Forenses para realizar los dictámenes correspondientes, asimismo, los restos óseos fueron trasladados a Guadalajara para su debida identificación, pues se presume que corresponden a las cuatro personas desaparecidas en días pasados, oriundos de otro estado. En lo que respecta al detenido Gerardo, N. fue puesto a disposición de un juez de control y oralidad quien determinó vincularlo a proceso por las armas que le fueron encontradas y, como medida cautelar, dos años de prisión preventiva, y para el cierre de investigación otorgó seis meses. Hayan al menos 29 cuerpos en fosas clandestinas en Nayarit con información de Julio Silva y la Fiscalía de Jalisco, RAR.